La verdad que se ha hecho una pretemporada muy buena, lo habíamos mencionado anteriormente, donde el equipo retomó mucha confianza y se hace una buena planeación física. Lamentablemente no se nos han dado los resultados, sabíamos que iba a ser un arranque complicado, pero ahorita la verdad es que no estamos enfocando mucho en salir el próximo sábado con todo contra Tigres, porque al fin y al cabo es el que tenemos en puerta y donde tenemos que empezar a sumar, que es lo más importante para retomar confianza, que es lo que se le anota un poco al equipo. Principalmente porque no hemos sumado, estamos en la realidad que en un bache malo donde tenemos que empezar a sumar urgente por la situación del equipo, por la situación del descenso, entonces tenemos que pensar en eso, empezar a sumar y más porque estamos de local, estamos obligados a sumar, a sacar un buen resultado. Sabemos que no va a ser nada fácil por lo que representa Tigres, por los jugadores que tiene, pero nosotros estamos preparando de buena manera para afrontarlo como tal y sobre todo pensando en sumar, que es lo más importante. Hablaba de la confianza anteriormente, yo creo que empezar a rescatar puntos ahora, el equipo va a ir en ascendencia, que es lo que necesitamos y lo andamos todos principalmente por la situación en la que estamos metidas. ¿Qué tal? Sabemos que es un tema complicado, la realidad que sí, bueno, yo en lo personal lo vi, es un golpe fuerte para todos, pero a mí me deja tranquilo el saber que acá en la institución estamos haciendo pruebas, estamos haciendo los protocolos, nos estamos cuidando de buena manera, entonces yo creo que principalmente arrancamos de eso, del equipo de nosotros, de cómo nos cuidamos nosotros, entonces yo creo que de alguna manera en lo personal a mí me puede dejar tranquilo sobre los protocolos que se han hecho acá, nos han estado haciendo pruebas cada semana, entonces a mí me deja tranquilo eso. La verdad que sí es preocupante por lo que sucedió en Monterrey, pero bueno, no nos podemos descuidar, que es lo principal, yo creo que no solo hablo de nosotros como deportistas, sino sobre todo, sobre la sociedad, sobre el entorno en el que estamos metidos, no nos podemos descuidar nada. La verdad que estamos en una situación complicada con esta pandemia donde todavía si nos metemos más a fondo no hay muchas vacunas, esa es la realidad, entonces tenemos que seguir los protocolos adecuadamente, acá en el club se han hecho de buena manera y eso de alguna manera a mí me deja tranquilo, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sabemos la situación que es muy complicada, entonces nosotros no nos podemos relajar, yo creo que ahorita lo que nos compete a nosotros es eso, no relajarnos lo que es nada, cuidarnos principalmente a nosotros, cuidarnos a la familia, yo creo que es lo más importante para mí. Pero si la liga nos mete un comunicado donde tengamos que hacer otros protocolos, la verdad los tenemos que hacer, yo creo que ahorita también estamos en una situación complicada donde no hay que relajarse, pero yo pienso en eso, ¿no? Seguir los protocolos que me dice el club, entonces de alguna manera te reitero que eso me deja tranquilo a mí. Sí sé que es un tema complicado, pero digo, ya ellos también, la situación que vive Raya, ellos también tendrán que ser autocríticos y saber dónde se descuidaron y dónde que mejoraron. La verdad que es bueno tener muchos líderes, la verdad yo lo veo muy positivo esa parte. Ahora me toca a mí, pero el sábado puede estar, como lo mencionas, Camilo, Martín, Malcorra, el mismo Caraglio, Correa, o sea, el que esté, yo creo que acá lo principal que se ha hablado es apoyar al capitán, a mí ha tocado en este camino, la verdad me he sentido respaldado por los compañeros, he sentido ese apoyo, pero si el sábado le toca a alguien más, créeme que yo lo voy a hacer de la misma manera. Sí es raro, la verdad, yo lo sentí hasta cierto punto así, es raro que de repente llegue a alguien como refuerzo y le toque de una a la capitanía, pero yo la verdad me sentí también tranquilo, comprometido y más por la experiencia que voy teniendo y el respaldo que me dieron los compañeros, yo creo que esa parte a mí me dejó muy tranquilo, la verdad los he representado con mucho orgullo, entonces lo tengo que hacer de la misma manera, pero sobre todo apoyar del terreno de juego a mis compañeros, darles confianza, darles seguridad, que es lo principal de un líder y sobre todo ayudarlos a crecer en los momentos complicados e importantes, entonces te reitero, a mí me deja tranquilo esa parte donde me sentí respaldado y apoyado por todos mis compañeros y bueno, al que le toque va a ser de la misma manera y yo voy a apoyar de la misma manera. Es un tema importante, pero como yo he sido de los que se ha integrado en este torneo, yo he transmitido esa parte, empezar con el presente, sobre todo por la situación que nos estamos jugando, sí voltear atrás, pero para ver los errores que se han tomado o los aciertos que se han tomado de buena manera, pero la verdad es que yo me enfoco muchísimo en este torneo, a mí me trajeron para pensar en este torneo, sacar al equipo del descenso, hacerlo protagonista, entonces yo pienso mucho en eso, que si de alguna manera me toca cargar con la parte de atrás, lo tengo que hacer, pero yo pienso y me enfoco más principalmente en este torneo. Yo creo que está bien dicho lo que dijo el DT, pero tenemos que ser autocríticos nosotros como futbolistas, porque al fin y al cabo somos los que tomamos las decisiones dentro del terreno del juego, se venía siendo una pretemporada buena, pero tenemos que ser muy autocríticos, tenemos que saber qué hemos dejado de hacer, y sobre todo porque estamos en el arranque del torneo, donde también la realidad es que no podemos dejar de pasar más puntos, entonces tenemos que ser diferentes, tenemos que saber que no estamos jugando una final cada ocho días, transmitir eso a todo el equipo, a todo el entorno, entonces yo creo que tenemos que pensar en esa parte donde principalmente hacer una autocrítica, como refuerzo en lo personal yo me hago una autocrítica donde sé que tengo que aportar muchísimo más, pero sobre todo ser positivo para salir adelante de esta situación que es complicada, y ahorita principalmente nos estamos enfocando mucho en el partido de Tigres, donde sabemos que va a estar muy complicado, pero sabemos que tenemos que empezar a sumar que es lo más importante. ¿Y en qué cae esa autocrítica en concreto? ¿En qué terminan por tener esa autocrítica? ¿A dónde va? Yo me refiero a saber lo que has hecho bien y lo que has hecho mal dentro del terreno del juego, entonces tenemos que partir de eso, pero te digo, principalmente enfocarnos en el sábado que es Tigres, y sabemos que va a ser un partido complicado, y que esa autocrítica sirva para salir más positivos el sábado, y Dios quiera con una victoria. ¿Qué han hecho mal? Perdonen que reincida, pero ¿qué han hecho mal en la cancha para tener estos resultados y que no han marcado gol? Eso se da cuenta cada quien, entonces yo creo que en lo personal te digo, yo sé lo que he hecho mal, lo que he hecho bien, entonces tengo que mejorar, sí tengo que mejorar, pero sobre todo para el bien del equipo y sacar de esta situación en la que estamos metidas, que lo principal es sumar y empezar a retomar confianza. Ya lo mencionas que es preocupante el rival, pero estamos en una situación donde tenemos que preocuparnos más por nosotros mismos, por mejorar el día con día, mejorar futbolísticamente, ser más agresivos, tener una presión de mejor manera. Yo creo que esa parte sí nos la tenemos que meter más en la cabeza para retomar confianza nosotros mismos, donde se pueda hacer un buen partido, tampoco les vamos a regalar nada, espacios, esa parte es importante, pero sabemos que va a ser muy complicado. Esperemos que sea un partido bueno para nosotros, porque sabemos que también ellos se descuidan hasta cierto punto, entonces nosotros no desesperarnos, sí buscar el partido es importante, sí buscar el resultado por la situación en la que estamos, pero principalmente tener paciencia para saber cuándo atacar y cuándo defender. Es como lo quieras ver, la verdad sabemos el nivel futbolístico que tiene Guiñac, es un jugadorazo que admiro muchísimo y lo respeto, pero ahorita nos enfocamos más en el trabajo de nosotros. Reitero, se ha trabajado mucho la parte individual y grupal, entonces pasa más por eso, nosotros estamos preocupando principalmente por nosotros, sabemos que no va a estar él, pero también tienen jugadores suplentes muy buenos, o sea, o si le quieres llamar suplentes, yo a todos los veo como titulares, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen a González, tienen a Leo Fernández, tienen a Quiñones, entonces en realidad tienen un plantel muy vasto donde cualquiera que entre, es un rival complicado, pero reitero, nos tenemos que enfocar principalmente por nosotros, entonces enfocarnos en eso, en hacer un buen partido, ser inteligentes, pero también en estar pensando en ganar y saber cuándo atacar.